Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva exposición de gran interés para la ciudad de Torrevejo y que se termina descubriendo el legado bibliográfico de Juan Aparicio a Torrevejo. Saludamos a Don Eduardo Toros Sánchez, alcalde de Torrevejo, a Don Luis María Pizanagó, concejal de Cultura, a Don José Sánchez García, concejal de Empleo del Batrimonio, a la Corte Salimera en esta su primera exposición, así como al resto del miembro de la Corporación Municipal que hoy nos ha ocupado. Un saludo muy especial para Don Carmen Muñoz, bibliotecario municipal, y para Don Pedro González, director del taller de Empleo de Archivo y Bibliotecas. Fue Don Juan Aparicio López quien eligió nuestra ciudad para pasar sus vacaciones, teniendo un estrecho vínculo con el Fertamen de Habaneras, con el Semanario de Inscaler y con la Biblioteca Municipal, la cual lleva el nombre de su mujer donde acarga en jamás. Fue el creador de las escuelas de periodismo de Madrid y Barcelona y mecenas de numerosas revistas de corte literario cultural. Esta exposición muestra una selección de libros de gran valor histórico, procedentes de este fondo documental y bibliográfico donado en nuestra ciudad por Don Juan Aparicio. Fondo que comprende desde los inicios del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, conteniendo obras de todas las ramas del conocimiento, poesía, historia, ciencias, música, etc., así como ensayos, planos, mapas y tesínas. La importancia de esta muestra se debe a lo singular de todos y cada uno de los libros que se van a exhibir, como por ejemplo, ediciones de libros de los que reconservan pocos ejemplares en España, caso de la obra de Quebeto, las tres musas últimas castellanas, fechadas en 1729. Y así como los que reconservan pocos ejemplares dedicados por escritores de gran prestigio, como Miguel de Libres, Camilo Coseceda, José María Ginoleira y un largo pedido. Parte de este patrimonio se encuentra ubicado en la biblioteca municipal, donde figuran más de 9.000 libros catalogados, siendo una parte representativa los que van a poder ver hoy en esta exposición. A continuación, nos será doña Carmen Muñoz, mirada, bibliotecaria municipal, que en el nombre de todas las personas que han participado en la confección de esta exposición, nos explicará más detalladamente el contenido de la vida. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la asistencia. Voy a dar paso a contarme un poquito cómo ha llegado este legado a la ciudad de Torrevieja. Todo surgió a partir de la muerte de don Juan Aparicio, Moreno en el 87, en el 89 se hace el legado a la ciudad, el ayuntamiento, a la financiación de la protección de los fondos. Y entonces se comienza en el año 2006, que es un año importante, porque el concejal de Cultura, don Eduardo Adolón, que era entonces el concejal de Cultura, es la persona encargada que transmite a través del coordinador de Cultura, Manuel Tava Moreno, a la bibliotecaria, la yo, la posibilidad de tratar el legado. Entonces nos acercamos, una vez te van yo al museo de Semana Santa y yo, pues la boca se me abre de la inmensidad del fondo y yo, claro, dije, no, no, necesito ayuda. Entonces ese cambio de números, 100.000 columnas, prácticamente lo que hemos procesado en la biblioteca, porque ahora estamos con lo que es la biblioteca, las revistas. La concejalía se vincula al fondo, quiere que el fondo se trate, saquemos verdaderamente que es lo del patrimonio bibliográfico español, saquemos que es lo del patrimonio bibliográfico valenciano, que enriquezcamos desde la ciudad de Torrevieja, lo que por ley nos exigen, que es conservar todos los ejemplares. Muchos de ellos son los únicos que los tenemos aquí. Si desaparecen ya no hay ninguno en el mundo. Entonces de ahí la importancia que sepáis todos los provengenses de lo que hoy se muestra en esta sala. En esta sala todos los ejemplares son importantes. Si desaparecen puede que quede uno, puede que quede dos en todo el mundo. Algunos únicos. Bueno, en el año 2009 se hace el esfuerzo por parte de la concejalía, se conmocó una plaza que cubre José Villanueva Bañón, es una funcionaria que ha trabajado el fondo, ha documentado el fondo, ha tratado y la verdad, hoy no está presente, no ha podido estar, pero darle las gracias como bibliotecaria y como parte de mi equipo de trabajo de la biblioteca. Queremos más, están saliendo libros importantes, el fondo va tomando un cuerpo en la biblioteca. Empiezan a salir libros firmados por escritores de la Real Academia, escritores importantes. Vemos que el fondo va creciendo en valor, en valor bibliográfico, en valor histórico y en valor económico. Entonces comienzan los talleres de empleo de la biblioteca, que colaboran con la biblioteca, teniendo que agradecer a Pepe Sánchez, al técnico Juan Carlos Carmona y por supuesto también a Pedro González por la colaboración en la biblioteca para tratar el legado de Juan a París. Se ve en el año 2014, donde María Quijano, profesor de Cultura y Pepe Sánchez, lo que deciden realizar esta exposición que hoy vamos a inaugurar. Y por último nombrar y agradecer a la persona de Rafa Rafi, pues su experiencia de exposición es porque todo lo que veis está en milímetro pesado y calculado para que lo disfrutéis. Tenéis un proyecto en la mar, que dos azafatas guapísimas que estaban en la vuelta, os han repartido. Tenéis una breve explicación con los libros más representativos y un plan que vimos una excelente idea para que ustedes disfruten y recorran la sala en el orden exacto que les hemos indicado. Comenzando con el número uno, estamos en la sección número uno. Todos los paneles están pensados para que ustedes sepan en cada momento qué están viendo. Primeras ediciones, ediciones únicas y de escasa tirada. Libros explicados en cada panel con ilustraciones de los propios libros y los libros están en cada disciplina. Entonces, lo veis claramente, la sección primera, lo que tienen en la disciplina. La sección segunda, conforme entramos a la sala, tendremos en cada pared, arriba, está explicado qué es lo que ustedes van a ver, obras de interés para la investigación. El subtítulo, haciendo ahora por ejemplo, del rey Alfonso XIII o el recicidio. Es decir, todos los libros que os veréis en la siguiente sección, las vitrinas, tienen que ver con causas judiciales o relacionadas con el hecho histórico que se menciona en cada pared explicativo. Entonces, lo que sí que me gustaría es que cada sección la mirase con tiempo, cada pared, porque en vez de la pena, ya que entramos con unos conocimientos que salgamos con más, de eso se trata, eso es la cultura. La siguiente sección es el siglo XVIII y el siglo XIX, y no se lo pierdan. No se lo pierdan porque es amar los libros, saber que la historia del libro es la historia que nos acompaña, es la historia que nos nutre, es la historia que nos hace humanos. Pasamos a la siguiente sección. Cada libro está dedicado por un gran autor, disfrute de delicatessen de cada una de las firmas de personales importantísimos en la historia de la literatura española y terminamos con las posibles y la tafeta literaria que fue la revista importantísima que aquí Juan Aparicio fue el director y una edición preciosa a todo color. Que disfruten de vuestro legado, de vuestro patrimonio, que lo conservemos, que hagamos hincapié que todo se procese, y que todo se conserve como he tenido y nada más. Le dejo paso a la tarde y un gran aplauso porque desde luego fue él quien empecé. Muchas gracias, Carmen. Felicidades a ti y a cada hijo. Y ya para finalizar será por el gobernador Dono Sánchez, alcalde de Torrevieja, que nos emitirá unas palabras y le ha inaugurado la historia. Muchísimas gracias a todos. Buenos días 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 a todos. componentes de talleres de empleo que son los protagonistas que hoy nos han convocado aquí porque gracias a su trabajo, efectivamente, hemos podido catalogar todo esto. En primer lugar, quiero decir que no está habido de cambiar más casualidad que señal Carmen. Cuando hicimos el proceso de selección, como no podía ser de otra forma, gracias al fondo de Juan Aparicio, lo primero que pedimos es contar con la mejor profesional que la tenemos y que le llamase Carmen, es decir, como a las mujeres con Juan Aparicio. Gracias a ella, pues lógicamente, efectivamente, lo han agrado muy bien. Yo creo que en la mañana del día que ha mencionado en el Museo de la Semana Santa, donde tenía por gran parte del fondo del Instituto Principal de Cultura, de las donaciones que recibíamos, pues efectivamente cuando llegaron a mi despacho, me trasladaron de la envergadura y de la importancia que algunos torroveneses ya conocían. Estoy convencido que esto no era nada conocido para Caposada para la comunista y algunos otros, que sabían perfectamente de la suerte que tuvimos hace muchísimos años de encontrar a esta persona tan prestigiosa y tan importante como Juan Aparicio. Bueno, solo había que ponerse a trabajar, así que agradezco mucho a Carmen la diferencia que ha tenido, diciendo que el origen es mío, pero el origen es de Juan Aparicio, que tuvo la excelente decisión de estar en todo el día. En sus vacaciones y además damos este privilegio de contar con gran parte de trabajo. Aquí no llegamos a tener aproximadamente un 40% del fondo, que ahora mismo todavía queda por catalogar. Así que quiero, por supuesto, felicitar, lo decía, a los primeros detalles de empleo, también a la dirección, como decían para sacarme, pero a Pedro, que tenemos junto de Pedro el director de todos los talleres, en este caso el director del taller en concreto, que me costa. Pedro, pero como siempre, lo ha cogido con muchísima ilusión porque sabía de la importancia de este delegado. Además, sigue sabiendo de la importancia que nos resta y fruto del esfuerzo de todos ya hemos encargado un nuevo taller de empleo para el año 2015 y quiero aprovechar prácticamente de la negociación de esta exposición para encargarle al concejal, al cronista que está aquí, a Pelayo, que tiene un buen amigo que conoció mucho, a Juan Aparicio, para que el año que viene, si es posible, tengamos la última exposición del 100% de los delegados y también que os haremos una importante conferencia para hablar en profundidad de Juan Aparicio, que podría ser la forma de clausurar este año, desde el 2014 al 2015, en el que debemos aconferir a todos los ciudadanos, a todos los torregenses, cuál es el patrimonio que disponemos y cuál es el patrimonio que tenemos nada más y nada menos, no solo en nuestra biblioteca, sino también en el archivo municipal. Así que yo no quiero acceder más, al contrario, felicitar a todos los que han hecho posible a raza y a todo tipo de cultura que efectivamente tenga este paso y ahora hay que seguir trabajando para, como digo, dar a conocer a los torregenses este importe de patrimonio de Juan Aparicio. Muchas gracias, damos tiempo en la exposición y vamos a compartirla y a disfrutarla. Gracias. 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 Gracias.